de tu calor, hasta como loco, todo rindo. Señores, muchas gracias por volver. Ahora sí, llegó la hora como es el título de su baby, de Nelson John Parr. Ustedes lo deben de conocer. Sí, yo sé que sobre todo la comunidad cubana lo conoce, pues porque es un músico que ha estado siempre allí presente a nivel musical por años, pero ahora llegó su hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Oye, estás despelucado, chico, peínate. Sí, viste, yo me peino con cuchillas. Ah, con cuchillas. Ya me di cuenta. Bastante agresivo, ¿sabes? Dime, Nelson, cuéntame tu baby. Esto es un disco que hacía mucho tiempo, tenías muchas ganas de hacer. Es un disco totalmente tropical. El sencillo del disco está en compasión. Es un disco que abarca, está hecho con el objetivo de internacionalizarlo, no solamente dirigido a un solo público, está dirigido a lo mismo, lo puedo ir a una gente en Colombia, que en Puerto Rico, que en República Dominicana. Rica música, rica música. Exacto. Ajá. ¿Y has hecho videos o aún no? Estoy en proceso de hacer un video posiblemente la semana que viene. Ah, ya, ya, ya. ¿Y tienes alguna mujer, alguna fémina por ahí o no? Sí, sí, sí. Sí, hay. Hay chicas. ¿Hay varias o hay una? No, no, no. Yo soy hombre de una sola mujer. O sea, que solamente va a haber una. De una sola mujer. Sí, y yo te hablaba en los cortes de que si tocas algo, porque tienes cara de tocar, aparte de tu mujer. Aparte, sí. A ver, cuéntame. ¿Qué toca? No, no, yo en realidad no. Instrumentos de percusión menor como el guiro y cosas así, pero no, yo no soy músico. Yo lo que canto, lo canto porque... Lo cantas fuerte. De corazón. ¿Quieres tirarte una descarga aquí, conmigo? Pero es que, tú sabes, no tenemos... No, bueno, si quieres, si no, no la tires. Nada, si quieres hacemos un poquito de hidratar un poco. No, lo que podemos hacer es decirle a la gente que me presento todos los viernes en el restaurante Mojitos del Dolphin Mall. Ajá, Mojitos. A partir de las 9 de la noche. ¿Y tú te tomas un mojito antes o no? No, yo soy... Antimojito. Antimojito y antialcol. Antialcol. Cuando estoy trabajando es agua nada más. Agua. Botellita de agua, eso es todo. Qué bien, qué bien. Entonces, los mojitos todos los viernes, el mojito del Dolphin Mall. El mojito del Dolphin Mall. Y el día 19 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento oficial de este disco que me costó mucho trabajo pero a la vez, al final se logró, el objetivo se logró hacer un disco como yo siempre quise hacerlo. ¿Por qué tanto tiempo has esperado? Por tiempo. ¿Por tiempo, por dinero o porque las disqueras no te han apoyado? Más bien tiempo. Esto fue una producción que hice yo. Ajá, independiente. Independiente. Ajá. Y siempre estuve trabajando con diferentes personas. Estuve trabajando con Edwin Bonilla y su song. Grabando con él. Estuve grabando con la Tropicana All Star. Ajá. Estuve con Willy Chirino. Ajá. Y siempre estaba en diferentes proyectos y nunca había trabajado en un disco para mí. Entonces dije, bueno, ya es hora ya. Ya. Y dije, llegó mi hora y aquí estoy presentando este nuevo proyecto. Y una pregunta aquí entre nos. Sé que Willy tiene una disquera o estoy equivocada. Sí. Ya. Y él en algún momento no dijo, chico, te vamos a firmar, te hacerte algo. Ya conocía tu música. Yo siempre tenía el apoyo incondicional de Willy. Ajá. Inclusive me dijo, cuando quieras hacer algo, me llamas. Pero no toqué esa puerta, aunque yo sé que si yo la toco, me la abro. ¿Y por qué no la tocas? Te toca. Pues chico, aparte del Wiro, se toca esa puerta de Willy. No, pero preferí, preferí hacer esta producción y bueno, en el futuro, no sé, a lo mejor vaya a lo mejor. Claro que sí, pero no, la hice yo y me ayudó mucho el señor Bayron Ramos, que fue el productor musical del disco. Sí. Bayron, un beso, no lo conozco. No lo conoces. ¿Tiene pelo o no? Tiene pelo. Tiene pelo. Y un muchacho muy joven y toca trombón. Ah, toca trombón. Tienes muchas llamadas, chico, te las pasamos. Seguro. Aló, aló, muy buenas tardes. Gracias por llamar y esperar pacientemente. Aló. ¿Cómo estás, cariño? Muy buenas tardes. Bueno, estoy viendo su programa y ahora me doy cuenta. Yo vine un poco tarde y entonces no pude participar. Yo vivo aquí en esta persona de traile y me he enterado de todas estas cosas y me ha gustado lo que usted ha hecho. Ah, señora. Articularmente le digo que yo quería conocerla en persona y no pude. Ah. Ay, no se preocupe, señora. Pero mire, lo que está usted haciendo, nosotros se lo vamos a agradecer porque, sinceramente, esto es lo que hacía falta para poder resolver la situación que estamos pasando aquí en este campo de traile. Mi amor, Diosito les está dando la mano. Yo estoy completamente segura de que ahí el señor Manny Díaz va a hacer algo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. ¿Alguna vez has tenido a Manny Díaz dentro del público? Si tú supieras, cuando él empezó a hacer campaña para la alcaldía, yo trabajaba en el programa de Fernando y él dijo, si yo gano las elecciones, ustedes van a tocar en la toma de posesión. Ajá. Ganó en las elecciones y se olvidó de que nosotros existíamos. Ya. ¡Manny! Tienes amnesia, agüita y manzana, chico. No quedes mala. Aló, aló. Muy buenas tardes. Gracias por llamar y esperar pacientemente. Sí, buenas tardes. Dime, cariño. Mira, para opinar, quiero opinar de ese famoso cantante porque tiene fama. Yo le he seguido su trayectoria. Sé que trabaja en Mojito, lo he visto en Mojito. Qué bueno. Ese que se arregla, es un cantante maravilloso. Mira, Nelson, te deseo que tengas todo el éxito del mundo porque de verdad que sé que has empezado desde muy abajo y sé que vas a llegar a donde tú quieres. Si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Nelson. Un apapacho. Un día vamos a tirar una descarga por chico. Y te invito a que vayas por allá. Ya, pero no solamente Mojito. Yo voy una de Mojito y tú también vuelves acá y... Seguro. Gracias.